Hay, tengo un chisme que dio el otro día Juan Juan Pero yo preferiría, tú sabes qué, pasarle por alto Porque no sé, no sé qué te diga yo la verdad Pero oye, pero como te gusta estar ahí en la intriga No, pero él lo dijo, mira, mira, lo que pasa es que Juan Juan dio la noticia Fue Juan Juan, nuestro querido Juan Juan, el de Juan Juan al medio Bueno, pues la tiró al medio Sin quererlo, sin pensarlo, sin planificarlo Pero la tiró al medio ¿Qué cosa tiró al medio? No soy yo solo el único que hace denuncias aquí Aunque mis denuncias son mal vistas por todo el mundo Pero Juan Juan habló de una ¿De qué cosa? Bueno, no es que no Ay, chicos, pero es que está muy dura la cosa Habló de Una parienta de los Castro en Miami Y trabaja en las redes Y trabaja en un programa de las redes No lo dije yo Lo dijo Juan Juan al medio Una prima De Alejandro Castro Spin Una prima No, no, lo voy a decir yo Que lo cuente Juan Juan Porque Juan Juan fue el que lo contó Y la gracia que me dio es que cuando lo cuenta Cuando hace la denuncia Juan Juan dice Lo siento, fulana, pero Tú sabes qué, yo No lo quiero decir Esto no es una cacería de bruja Pero igual lo digo Porque, a ver, mira Juan Juan también tiene ideas De hacer presión a la dictadura cubana También está en foz de lo mismo Y las ideas que ha tenido Juan Juan Ha sido en hacer unas cartas Muchas cartas Cartas de papel Cartas, cartas, email Cartas Correspondencia Y enviarlas físicamente Físicamente Un saco Valijas y valijas Contenedores y contenedoras De cartas Papeles Son papeles Cartas son cartas Metidas en los sobres Viajan y viajan Parece que a Juan Juan Los hashtags no le funcionan No le funciona nada de eso A él le funciona más la carta física Espero que al recibo de esta carta Te encuentres bien Yo bien Aquí Te acuerdo cuando te conocí En casa de María Antonia Cuando me propusiste ¿Te acuerdas? Ellos son muy de cartas Son la generación De las cartas Que las polillas nunca se comieron Miren como Juan Juan Basándose en esta idea En esta campaña De mandar cartas y cartas a Cuba Como Juan Juan Echa para adelante Como un carrito de lado A la prima de Alejandro Castro Espín Prima segunda Pero mezclada Con los hijos De El primogénito De Raúl Castro Estás listo para escucharlo Y ver el rostro de la muchacha Y saber con quien trabaja La muchacha Y además la muchacha También ha hablado mal de mí Ay que raro La muchacha también Cuando ha salido En su programa En el programa donde ella colabora Han salido Informaciones Sobre mí Siempre me ha atacado Porque es como Es como de Los aludidos Pero bueno Ya que ella se ofendió Sin que yo hablara de ella Vamos a hablar ahora Para que tenga razón Que me lo cuente Juan Juan Hace Bastante tiempo Alejandro Castro Espín Acá lo vemos En esta imagen El hijo de Raúl Se empezó Con Una Joven En aquel entonces Hermosa Rubia Agradable Estudiante del IPLE Que Se llama Mariela Cali Los testigos de la boda Aquí la vemos Los testigos de la boda Fuimos Un servidor Y Mirta Díaz Valar La hermana De los congresistas Ajá De ese matrimonio Nacieron Dos niños El 24 de junio Nació Raúl Alejandro Ajá El médico que asistió Ese parto Ajá El doctor Roque Roque Ajá También Lo conocí También tiene Hijo Por acá El muchacho Creció Estudió Y ahora le dicen El pastillero Ah mira Por algo le deben decir El pastillero No sé Quién vive en mayo Mucho la cabeza Y toman muchos pastillos También de ese matrimonio Ahí lo vemos Ahí lo vemos También de ese matrimonio Nació Es el pastillero Fidel Ernesto Se llama así Por obvias razones Le pensaban llamar Juan Alejandro ¿Cómo le pusieron? Pero ese Es otra historia Aquí vemos Las imágenes Estás poniendo Ah ahí están Están uno Y ahí está el otro Ahí Estos son los hijos De Alejandro Castro Espín Y Y Ahí hay más fotos ¿No? De esa Mira que bonita ¿No? En Halloween Bien bonito Con Suéltalo Un casco militar Una pistola Vestido de superhéroe Todavía no sé por qué En Halloween Nadie se disfraza De Che Guevara O de Che O Eso no sí O de O de Fidel O de O de esos símbolos Que ellos respetan tanto Sí, dale, dale ¿Quién vive en Miami? Aquí vemos No le des más vueltas Esta otra foto En En La Habana Los Dos hermanos Y su prima Beatriz D'Ortacali Yo recuerdo Muy bien A A esa niña Porque A su madre Y a mí A su hermana A su madre Marilín Y a mí No Alejandro Como estaba Comenzando a noviar Con Marieta Ajá Pues Nos quiso presentar Nos quiso ver Si Si Cuaba Una relación Pero la realidad Es que entre nosotros No hubo La mejor La menor De la Química Amorosa O sea No Ya No Ni Ni ella me gustaba Ni yo le gustaba Ni cosas por el estilo ¿Cómo se llama la muchacha? Fuimos amigos Esa niña ¿Quién es? El 24 de junio Por ahí vemos No, esa no Si Si No, esa no Ah, está igual que ustedes Si Esa 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 foto Como la ves ¿Qué dice ahí? Hoy es el cumpleaños De mi La Gartija Mediana Milagartija Mi hermanito Te estás poniendo viejo Jaja Cuántas historias Y momentos Hemos vivido juntos Y las que aún nos quedan Toda la vida Cargando contigo Y aunque seas Un loco pastillero Jaja Sabes que te adoro No lo digo yo Lo de loco pastillero Pásala rico Y entonces Le dice Feliz cumpleaños Tu prima loca Que te ama De derecha a izquierda En esa foto Están Ella La prima Fidel Ernesto Marilín La mamá de ella Marieta La que le tocaron La abuela Norma Que es la que está detrás Y el otro hijo De Alejandro Y Marieta Los primos De Beatriz Raúl Alejandro Ella dijo el nombre Beatriz Ay mi vida Tu sabes quien es Bea Tu sabes quien es Ella La que trabaja En el choro De Omar Moinello Si señor Y vive en Miami Y está aquí Y es prima De los hijos De El esbirro De Alejandro Castro Espín Para que veas Para que tú veas Que todos tienen Manera de escapar Todos tienen Pasaporte Todos consiguen Visa Todos van Y vienen Todos viven A la mazamba A nadie le importa La realidad La realidad Del pueblo De Cuba Claro que Esta niña Claro que Esta criatura Cuando estuvo Trabajando En otro show De internet También Que duró Muy poco Y ahora En el show De Omar Moinello Claro que A las chicas Como ella No les interesa Ni el parón No les interesa Ni ayudar A nadie No les interesa A los donativos No le interesa Absolutamente Nada Nada que no tenga Que ver Con su familia De élite Con la gran Familia Real Cubana Imagínate tú Así estamos Todos Así está El grupo Café Así vienen Aquí los Nietos De los Frías Aquí Así está Aquí Víctor Este El bordón Esperando La residencia En un apartamento Aquí en Brico Así están Todos Y así Tú me dices A mí Que yo Nosotros No tenemos Derecho Que yo Que todo el programa No tiene derecho A impulsar La lista roja A ti te parece Que lo de la lista roja Es una locura Bueno pues a mí No me parece Que la lista roja Es una locura Me parece Que realmente La locura Ha sido Permitir Que la ciudad De Miami Y el exilio De Miami Se contamine Durante Años Con los Inmigrantes Del pan Con bistec Eso es lo que Ha sido una locura No se tomaron Las medidas A tiempo No se hizo Absolutamente Nada a tiempo Por el contrario El exilio Permitió Permitió Perdonó Abrió los brazos Aún cuando La gente Que llegaba Le decía Viejos locos Le decía Ridículos Les decía De todos Y no le agradecía Absolutamente Nada Por todo esto Amores míos Por lo que Está pasando En las fronteras En la frontera De México Con los agentes De la seguridad Que quieren entrar A territorio norteamericano Incluso que han logrado entrar Y que siguen detenidos Por todo esto Por todo esto Gente mía Es que tenemos Que cambiarlo todo Es que tenemos Que apretar aquí Es que tenemos Que denunciar Es que tenemos Que hablar Me da gracia Como Juan 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 Hace esta denuncia Tímidamente Siempre con el pretexto De que Beatriz Lleve A Cuba Estas cartas Esta Esta relación De pedidos Que se le ocurre A Juan Juan Que puede ser Una manera de presión Me sumo A esta demanda También Si la cosa Si tú que Tú que los conoces bien Juan Juan Tú crees que funciona La carta física El email Tú crees que funciona eso Mañana mismo Estamos pidiendo Que la gente Escriba carta Y la mandamos Pa Cuba Con Beatriz Juan Juan Me da gracia Porque hay un momento Que dice Beatriz Perdóname Yo no he querido Hablar de esto Porque si Lo he dicho Justamente No para que tú Sientas que esto Es una cacería De brujas Sino para que tú Sientas Que bueno Puedes apoyar Llevando las cartas Ya yo veo A Beatriz Con una mochila Una mochila grande Y así de eso De los montañistas Una mochila grande Ya yo la veo En el vuelo de Sahel En el charter de Sahel El de las 5 de la mañana Partiendo para Cuba Cualparoma mensajera Llena de cartas Va a llegar Me imagino Que a casa de Alejandro Castro Espí Le va a decir Primo O a lo mejor Se las da al pastillero El pastillero quizás Nunca se la entregue A su padre Pero bueno Por lo menos La llevó la muchacha O a lo mejor Ella puede llegar A la oficina Y decirle Oye tío Mira te mandaron De Miami Esta mochila Y de cartas Juan Juan Al medio Caballero Estas historias No son raras Estas historias No son No están alejadas De nosotros Esto se repite Y se repite A diario Se repite Constantemente Y estas son La gente Que hacen Desde donde pueden Desde donde están Las campañas Para que la revolución No la toquen No cambie No nada No tucu 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 Porque son su familia Son su familia Si tu estas alarmado Tu estas gritando Tu Que me odias Tu Ciberclaria Tu El hijo de Voltus 5 Que dice Que yo quiero separar A la familia cubana Por proponer Un parón De un mes Imagínate tu Como se puede sentir Esta niña Cuando escucha decir Que sus familiares Todos Son unos asesinos Unos descarados Unos traficantes Unos maldados Unos Ponte en el lugar De ella De Beatriz Que fuerte Pero me encanta Me encanta Que Juan Juan Se decida Porque lo dijo En este programa Poco a poco Voy a ir hablando De la gente Que conozco Y que está En Estados Unidos Grande Juan Juan Grande Querido Ayúdanos A hacer la lista roja Ayúdanos